Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Suzy, espero que estés muy bien, y hoy les voy a mostrar algo súper emocionante, y es que yo siempre, desde hace años, veo las cajitas de suscripción de Estados Unidos, y bueno, ustedes notarán que todo eso apenas como que va llegando a México, y una de las que más me llama la atención, pues siempre fue BoxyCharm. Encontré una tienda de confianza, es una amiguita mía, ahorita les voy a platicar todo sobre ella, y sobre esta cajita, esta es la de junio de 2018, y está buenísima, así que con esto amigos, ya está BoxyCharm en México, creo que hace pocos días anunciaron que ya va a estar disponible en Latinoamérica, pero todavía no dan como muchos detalles, entonces yo aquí les tengo una alternativa fabulosa. Yo compré la cajita de BoxyCharm en Nelly Makeup Store, es una chica mexicana, que ella lo que hace, pues es básicamente encargarse de pedir todo lo que tú quieras de cosméticos, ella tiene muy, muy buenos precios. Por ejemplo, la cajita de BoxyCharm me costó con ella 540 pesos, y se me hizo súper bueno, y ahorita en lo que ven, en lo que trae la cajita, van a ver que vale totalmente la pena. Nelly hace pedidos una vez al mes, y ella pone ahí en su paginita cuándo van a ser estas fechas, y cuando tú vas a hacer un pedido, cuando le encargas algo, ella te va a pedir el 50% del valor del producto. Puedes pagar a través de transferencia bancaria, o depósito en Oxxo, la verdad es que es muy fácil, yo lo hice para mi BoxyCharm a través de transferencia bancaria, bien sencillo, bien rápido. Una vez que ella recibe tu pedido, ella te va a informar que ya lo tiene, entonces tú ya tienes que liquidar, y entonces tú decides el método de envío. Puede ser Correos de México, DHL, o FedEx. Eso ya es a tu criterio, y pues en cuánto tiempo desees recibirlo, y cuánto desees pagar por él. Mi experiencia con la tiendita de Nelly fue muy agradable, yo solamente le pedí la cajita, la pagué, esperé a que llegara, eso tarda de dos a tres semanas, y una vez que llegó, me la envió, y bueno, ya la tengo aquí en mis manos, sana y salva, todo llegó perfecto, ella siempre estuvo bien atenta, y me informó sobre todo, de que, ah, tu paquetito ya me llegó a México, entonces ahora ya te lo voy a enviar a ti, no sé qué. La verdad es una tienda que les recomiendo muchísimo, como les digo, mi experiencia fue excelente, no tengo ni una sola queja, y maneja muy buenos precios. Por cierto, sobre las cajitas de BoxyCharm, ella no maneja tantas piezas, es decir, trae pocas, entonces tienen que consultar disponibilidad con ella antes que nada, porque puede que alcancen, o puede que no, pero si les interesa una, pues díganle al inicio de mes, para que la tengan sin ningún problema. Ahora sí, déjanles, muestro todo lo que viene en esta cajita, que es una maravilla, o sea, de verdad, estoy enamorada, estoy muy feliz de haber hecho esta compra, y, o sea, no saben, no saben. La cajita viene con esta tarjetita de presentación, se las muestro, así viene la cajita, y vienen varias cositas, y lo primero es este set de tres brochitas de Luxie, que me emociona muchísimo, es una marca increíble, y fíjense, tan solo estas brochas cuestan 42 dólares, o sea, estas tres brochitas cuestan 42 dólares, y con eso ya tan solo ya salió lo que te costó la cajita, ¿ven? A eso me refiero con que valen muchísimo la pena. Estas brochas son súper suavecitas, tienen muy buena calidad, y les van a durar muchísimo. También viene el labial líquido de Ofra, en el tono Verona, que es súper bonito, y este cuesta 21 dólares. Viene un delineador de lápiz, que creo que voy a estar masacrando el nombre, pero se llama Jean de Blu, Jean de Blu, no sé cómo se diga, es un delineador gris, y este tiene un precio de 5 dólares. Viene también la cremita Sol de Janeiro, que es la Brazilian Bum Bum Cream. Esta tiene un precio de 10 dólares, y es un tamaño pequeño. Vienen también un par de pestañas de la marca Battington, dice que son Monroe Silk Lashes, es decir, que son de seda, y estas tienen un precio de 28 dólares, y pueden durarte hasta 25 puestas, si las cuidas correctamente. Por último, viene la paletita de sombras, que para mí es parte de lo que hace que esta cajita sea una estrella, y es una paletita de sombras que se llama Alamar, y se llama Reina del Caribe. Esta es una paletita de sombras de la maquillista de Catherine Lights, ella acaba de lanzar su mar. Vean, estos colores son magníficos, he leído reseñas buenísimas, buenísimas. Tengo nada más que admiración por esta paleta, por la cajita de este mes, por todos los productos, estoy encantada. Tengo admiración también por Nelly, por su trato profesional, y por todo este conjunto de eventos afortunados en mi vida. Ya para no hacerla tan larga, les cuento que mis productos favoritos fueron estos dos, fueron este set de brochas y esta paletita de sombras, o sea, para mí esto fue como el top de esta cajita. Ahora, cuéntenme si ustedes vieron esta cajita, cuáles fueron sus productos favoritos. La verdad, siento que tan solo con estas dos, o sea, yo hubiera comprado la caja por estas dos cosas, la verdad. Y ya vieron los precios de cada cosa, entonces, tan solo con uno de estos o uno de estos, ya vale totalmente la pena. Creo que es una muy buena oportunidad para probar productos nuevos, ya saben que están enviando una cada mes, y siempre colaboran con marcas diferentes, y lo mejor de todo es que muchas veces mandan productos de tamaño completo. Así que si tienen curiosidad de probar alguna de estas suscripciones mensuales, pues contacten a Nelly para que ella les cotice, y ustedes vean que otros productos les interesa pedir con ella. ¿Dónde está el video? Esta cajita, 100 de 100, Nelly Makeup Store, 100 de 100, experiencia final, 200 sobre 200. O sea, yo qué más les puedo decir más que me encantó todo. Creo que no queda nada más que decir que eso. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en todas estoy como HeySusyBell, es decir, como SusyBell, mi canal, con un Hey al principio. Así que recuerden que estoy en Twitter e Instagram, estoy súper activa, así que vayan ahí para que estemos en contacto. Y todas las redes sociales de Nelly, yo se las pongo también aquí en pantalla, y en la cajita de información para que ustedes puedan ir con ella y consultar y cotizar. Me despido, recuerden darle deditos arriba a este video, suscribirse y dejarme un comentario. Ahora sí las dejo, recuerden darle deditos arriba a este video, suscribirse y dejarme un comentario acá abajo sobre cuál fue su producto favorito de esta caja. Y este video seguramente duró horas. Así que eso es todo por ahora, y nos vemos pronto.